El Congreso Nacional es una instancia política donde no solamente se tienen que discutir adecuaciones a la legislación vigente para avanzar en más democracia e igualdad de derechos, sino que también propiciar una educación respecto a la equidad en materia de la corresponsabilidad. Por lo tanto, aquí tenemos un rol muy importante, creo yo. En eso hemos logrado avanzar algunas cosas, algunas iniciativas. Por ejemplo, contar con una bancada de mujeres, una bancada feminista, que pueda instalar en el debate público los temas legislativos, que tienen que ver con situaciones que son pendientes para las mujeres, por ejemplo, la equidad salarial, la corresponsabilidad en la crianza, en el cuidado de los hijos, por lo tanto, el derecho a salacún universal, por ejemplo, la situación de la sociedad conyugal y las diferencias que tiene la mujer respecto al hombre, pero también tiene una comisión de mujer y equidad de género específica para tratar estos temas. Lo que pasa es que el Congreso, aún siendo mayoritario de hombre, tiene la mayoría de las comisiones presencia de hombre y en todas las comisiones temáticas se tratan con prioridad proyectos de ley que no necesariamente tienen relación con estos temas. Por lo tanto, la creación de una comisión de la mujer y equidad de género ayuda y facilita tramitar estas iniciativas legales. Ahora, respecto al tema específico de cómo distribuir y conciliar de mejor manera los roles que son importantes en una sociedad para su desarrollo, su reproducción, como lo es, por ejemplo, las labores domésticas o de la crianza, hay que avanzar en valorar mucho más ese trabajo que no es remunerado, en primer lugar. Yo creo que hay un tema que es cultural, pero también a nivel legislativo. O sea, cómo facilitamos que las labores que emprende la mujer fuera del hogar, a la cual está históricamente recluida, se concilien de mejor manera y se equilibren con respecto a las que realiza el hombre. Entonces, cuando un hombre, por ejemplo, sale a trabajar y es padre, no se le ponen trabas a la empresa, entre comillas, o exigencia a la empresa con el tema de la salaguna. Sin embargo, la mujer sigue. Entonces, cuando empezamos a decir, no, esto es un derecho de ambos padres, mujer y hombre, porque es un derecho de los niños, las empresas tienen la obligación de resguardar esto para hombre y mujer y, por lo tanto, se empieza a entender que la responsabilidad en torno a la crianza y el cuidado de los niños es una responsabilidad que no distingue entre sexo. Harto de lo que se puede hacer en el Congreso, yo creo que con esta iniciativa de contar con una comisión de una banca feminista se pueden empujar de una mejor manera. Aquí hay que hacer justicia con las mujeres que han estado históricamente haciendo labores domésticas no remuneradas y, sin embargo, producto de eso, incluso reciben menores pensiones porque han tenido lagunas previsionales. Entonces, cómo a través de un cambio en el sistema de pensiones logramos también poder reconocer y valorar el trabajo que no ha sido remunerado históricamente a las mujeres, pero que, sin embargo, es un trabajo igual. Y eso implica, obviamente, una consideración desde el punto de vista de las pensiones. Tenemos varias prioridades. Tenemos, de hecho, una agenda pendiente de más de 40 proyectos de ley que hemos presentado en el periodo anterior por casi todas las diputadas que conforman la bancada. Pero, particularmente, las prioridades son derechos a la cuna universal, equidad salarial y compatibilizar la maternidad y paternidad con los estudios. Porque una vez tienen hijos, la verdad es que la carga a las mujeres en materia educativa es muy fuerte. O sea, terminan repitiendo. O sea, es una sanción social de parte de las instituciones más que un apoyo. Y es porque, además, no se entiende que es una responsabilidad entre hombres y mujeres. Entonces, se busca compatibilizar eso, los roles de la crianza, la paternidad y maternidad con otros derechos. Que el derecho al trabajo, por un lado, y por otro lado, el derecho a estudiar.